De los mejores atardeceres que hemos tenido aquí en la cancha Y del lado de allá Estaba el arcoiris Ya no se ve Gracias por ver el video Viajeros, bienvenidos a La Chorrera en el departamento de Nariño Una maravilla natural más de este viaje Aquí vamos de camino a algo que le llaman La Chorrera Aquí hemos encontrado una trabita Y aquí ya se ve A lo lejos una puntita de la casca Aquí seguimos descubriendo las maravillas del Nariño Miren este hermoso camino Es el que nos va a llevar a una cascada Que aquí le llaman La Chorrera Mira que hermosura Otra cascada más Re linda Una cascada más para la lista Yuuuuhuuu Yuuuuhuuu Hola viajeros Hoy la meta es llegar al Cerro La Cruz Y es esa punta de allá arriba Que hay dos crucecitas Entonces vamos para allá Bueno, vamos para La Chorrera Y vamos al Cerro La Cruz Vamos para allá Bueno miren, aquí ya empezamos selva adentro Hay como un caminito de piedra Miren Miren Bueno, cada vez creemos que estamos más cerca Y cada vez se hace más empinada Pero bien Esta vista tan bella Esta es como una paradita a descansar Pero por aquí ya pasó el humano Miren la cantidad de basura que hay Que horror Hay latas Que necesidad de dejar basura, no? Esta bien que hagan el fuego Pero Es necesario dejar las botellas Ustedes que opinan? No hay agua Porque la suben pesada Y la pueden bajar Y Diana Suben dos Pesan dos kilos subirla Bajaré plástico pesa 50 gramos Y lo que demora en desintegrarse Si Por vagos Por sucios Igual Mira hay ahí Papelito Hay vasos plásticos Hay botella Hay botella de Gator Ah Está un lindo el terreno Un chavo va acá Por acá Si Esta es la consecuencia del ganado Exacto Creo que no debería haberme venido en tenis Un refugio en la mitad de la nada Totalmente en la mitad de la nada Como te parece? Incómodo Los buñuelos faltan aquí Con mucho parmelo Con buñuelos y todo Resulta que el camino se nubló todo Y Empezamos a andar Pero ya no sabemos para dónde vamos Porque ya no vemos ni las cruces Ni nada Seguramente estamos cogiendo un camino Que nos va a llevar a otra parte del pueblo Tal vez Estamos muy felices Porque cuando creímos Que ya no íbamos a encontrar nada Se tapó toda neblina Y empezamos a caminar Y miren Allá se ven las cruces Llegamos 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 ¿Cuánto tiempo entonces? Salimos a las nueve y media ¿Y qué horas son? Bueno Bueno Descontamos una hora Doce y media Dos horas ¿No qué dos horas? Son las Tres Tres horas No digo Descontando la de Ah sí La que descansamos Aquí tenemos una cruz Mediana Miren No se ve Nada Una cruz más pequeñita Y una cruz Grandota Esta cruz grande Está torcidita Las dos más grandes Son las que se ven Desde el pueblo Está muy tapado Y la verdad Ya pensábamos Que no íbamos a llegar Porque no se veía El camino Ni nada Pero a mí personalmente Estos planes Me fascinan ¿A quién de ustedes Les gusta también Este plan? Están en la mitad De la nada En la punta De una montaña Respirando Aire Aquí vamos Para todo este camino Hay que bajar Con una precaución Porque es un Barrial Miren Súper patinoso Seguimos en paro Y mientras tanto Estamos aprovechando El tiempo Así que hemos vuelto A Miren El cerro de las tres cruces Y hoy lo hemos encontrado Como más despejado Hoy no hay lluvia Aquí se ven Las tres crucesitas Está empezando Como a caer Unas goticas Pero miren Se ve el pueblo Estas son las indicaciones Para subir A la siguiente cascada Y por aquí Hay un puentecito ¿A dónde vamos? A Pablo Ya subimos Toda esa montaña Y Tarán Allá hay una Y Allá hay otra ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Bailando ¿La música de quién? De mi cría ¡De mi cría! En este lugar el paisaje cambia de un momento a otro Ya está lloviznando y la neblina ya está tapando toda la montaña Llegamos a esta maravilla del lugar Tiene muchos árboles Con limones de esos que son dulcecitos grandes Que aquí les decimos lima Y aquí la cascadita Me despido ya de este bello lugar Del cual espero volver en algún momento ¡Suscríbete al canal!